Lo que tiene que ver con ese hecho de sangre, ¿cuál es su opinión en torno a lo que ocurre? Yo estoy aquí en solidaridad con un hombre productivo para la sociedad dominicana. El doctor Jesús Natividad Jiménez ha perdido un juguete, un hermano que no se metía con nadie. Decir Jiménez en Castañuelas es lo mismo que decir Castañuelas. Y por eso yo estoy aquí en solidaridad con nuestro amigo Jiménez. Y en mi condición de alcalde y de ciudadano, le hago un llamado a la magistrada procuradora Joana Bejarán para que sea ella que tome el caso y que el Ministerio Público ayude a esta prestigiosa familia a que este caso no se quede impune. Los departamentos investigativos han expresado en reiteradas ocasiones que el crimen no salió de la casa, que el crimen está adentro. Los departamentos han expresado que hicieron las huellas, el especticio del lugar y que ciertamente el crimen se quedó adentro. Y nosotros estamos aquí para que este crimen no quede impune. Estamos convocando al municipio de Castañuelas para el miércoles a las 6 de la tarde, miércoles 2 a las 6 de la tarde, y vamos a ir dándole continuidad a este caso. Bueno, se van a iniciar una serie de protesta pacífica. Me parece que mañana el pueblo te va a prender vela, porque es bueno que la sociedad entienda que van ya más de 25 robos en una zona urbana que no tiene un kilómetro cuadrado y varios muertos que, como digo yo, ¿quiénes lo mataron? No saben. Bueno, nosotros confiamos en que la magistrada procuradora fiscal, en que la magistrada procuradora de la Corte de Apelación y que el Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Nacional, este caso que está fácil de resolver, los culpables van a recibir el castigo de la ley.